¿Tiene respaldo? ¿Alguna otra propuesta? Tome la bauticina, señor secretario. Enseguida, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Mauro Andino quien mociona como nombres para la designación de los delegados de la Función Legislativa para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección para designar la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a los señores Norman Gaona, prosecretario de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio y a la señorita María Gabriela López, prosecretaria de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señoras asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Previo a la votación, sírvanse a verificar que se encuentren debidamente registrados en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional. No existe inconveniente. 103 asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Presente, los resultados, por favor. 57 votos afirmativos, 41 votos negativos, un blanco, cuatro abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleística María Hundino, señor presidente.